¡Aprendo en casa! Hola a todas las familias que nos acompañan. Mi nombre es Elvita, soy profesora de Educación Inicial y nuevamente nos encontramos en un programa más de Leemos Juntos. ¡Hola familias! ¡Hola, hola, hola Elvita! ¡Hola! Bienvenido Camote, te veo muy contento. ¿Qué tal tu semana? ¡Sí, Elvita! Estoy muy contento porque el otro día Juanita, mi dueña, me enseñó a hacer compost. ¡Qué bueno, Camote! Cuéntanos, ¿cómo lo hiciste? Separamos todos los residuos orgánicos y todos los días lo hacemos durante una semana y listo. Me alegra saber que hayas aprendido algo tan importante y que te servirá de abono natural para las plantas que tengas en tu casa o algunas que siembres en tu huerto. ¡Sí! Pues tengo una sorpresa que te va a poner aún más feliz. ¡Qué sorpresa, Elvita! ¡Qué sorpresa! Vamos a seguir con las canciones y una de ellas trata sobre... ¡Sobre compost! ¡Oh, Camote! Pero tratan sobre el cuidado de la tierra. ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Ya quiero empezar, ya quiero empezar! ¡Claro que sí, pero antes... ¡Atención, familias! Busquemos un lugar donde podamos estar cómodos y alejados de los ruidos. Damos inicio entonces al bloque... ¡Conversamos con las familias! Las canciones suelen estar en todas partes y nos acompañan a lo largo de nuestras vidas. Por ello, casi todas y todos tenemos recuerdos de canciones de nuestra niñez. Yo recuerdo varias canciones que me canta Juanita. ¡Qué lindo, Camote! Todas y todos, desde pequeños, disfrutamos de las canciones que nos cantan nuestra mamá, papá, abuelo, tía... ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo está esta? Mira, la cucaracha, la cucaracha... Ya no puede caminar, porque no quiere, porque le falta... Una patita para andar... Una patita para caminar. ¡Qué buen ejemplo, Camote! Cuando cantaba esta canción con Juanita, caminamos como la cucarachita. ¡Fui muy divertido, sí, sí, sí! Me imagino, Camote. Familias, cuando las niñas y los niños escuchan o cantan canciones, se pueden mover, bailar... O también pueden representar lo que dice la canción. Por ejemplo... Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, con capa y sombrero. ¡Elvita! Juanita me cantaba esa canción cuando era cachorro. Y yo, yo solo cantaba la parte de... Cucú, 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 jajajaja. ¡Qué lindo recuerdo, Camote! Familias, es muy importante cantarles a nuestras niñas y niños. Así disfrutan de la musicalidad de las palabras, de cómo suenan las palabras que terminan igual, o de las repeticiones. Sí, Elvita, sí, 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 de las repeticiones. Cucú, 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 cucú. Así, Camote. Y familia, les cuento algo más. Las canciones introducen a las niñas y a los niños al mundo de las palabras y promueven el desarrollo del lenguaje oral. Y también nos invitan a mover nuestro cuerpo. Sí, Camote, claro que sí. También favorece el juego, la expresión, la creatividad, la imaginación. Y además, fortalece habilidades de pensamiento como la memoria. Yo sé otra, yo sé, yo sé otra. Mira, 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 mira. Está esa, sí, mira. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fue a llamar otro elefante más. ¡Qué buena memoria, Camote! Conoces varias canciones. Juanita me enseña muchas canciones cuando jugamos. Y a veces yo le pido que me repita las que más me gustan. Sí, 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 sí. Familias, así como a Camote, recuerden que las canciones les gustan mucho a las niñas y a los niños. Por eso nos piden repetirlas. Pueden cantar las canciones por la noche, por ejemplo, como para hacerlos dormir. Ese es un momento muy especial. También es importante estar atentos a los comentarios o preguntas que puedan surgir en las niñas y los niños luego de escuchar las canciones. ¡Guau! Te cuento que las canciones también pueden acompañarnos en otros momentos y abordar temas importantes, por ejemplo... ¡Lavarnos las manos! Sí, Camote, muy bien. Y también nos pueden enseñar otras cosas como la importancia de cuidar la tierra, de rehusar algunos objetos... ¡Elvita, yo quiero conocer la canción de hoy! ¡Claro que sí, Camote! Niñas, niños, ¿están listas y listos? ¡Sí! ¡Vamos, familias! Llamen a los niños, a las niñas, que vamos a conocer una linda canción. Pónganse cómodos y... ¡A cantar! Recuerden que este programa es para todos los niños y niñas de educación inicial. Empecemos. Esta canción les va a gustar. Les cuento que en el Puente de Aviñón suceden muchas cosas divertidas. ¿Se imaginan qué hacen unos cocineros o unas bailarinas en el Puente de Aviñón? Pues si quieren descubrirlo, escuchen la canción y muévanse un montón. Sobre el Puente de Aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el Puente de Aviñón Todos bailan, yo también Hacen así, así las bailarinas Hacen así, así los bailarines Hacen así, así me gusta a mí Sobre el Puente de Aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el Puente de Aviñón Todos bailan, yo también Hacen así, así las cocineras Hacen así, así los cocineros Hacen así, así me gusta a mí Sobre el Puente de Aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el Puente de Aviñón Todos bailan, yo también Hacen así, así las lavanderas Hacen así, así los lavanderos Hacen así, así me gusta a mí Sobre el Puente de Aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el Puente de Aviñón Todos bailan, yo también Hacen así, así las barrenderas Hacen así, así los barrenderos Hacen así, así me gusta a mí Todos bailan y yo también Jajaja, mira, mira cómo se mueve mi colita Mira, 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 mira Está muy contenta esa colita, Camote Ahora, ¿qué te parece si escuchamos otra canción? Sí, 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 sí La canción se llama No todo hay que votar Y es del Ministerio de Educación La, 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 la No todas las cosas que hay en casa son para votar Algunas las podríamos rehusar Es importante que la tierra podamos cuidar Ella es Nuestro único hogar No todo hay que votar Podemos rehusar No todo hay que votar La tierra Hay que cuidar Convierto una olla vieja en una maceta Hacemos con las cascaras a o no Hacemos flores con revistas viejas Y con agua de lluvia Podemos limpiar No todo hay que votar Podemos rehusar No todo hay que votar La tierra Hay que cuidar Elvita Qué divertido estuvo esto de las canciones Me gustó mucho, 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 mucho No todo hay que votar ¿Por qué, Camote? Cuéntanos, cuéntanos ¿Por qué te gustó? Es que me recuerda lo que me enseñó Juanita Cuando hicimos el compost Ahora ya sé cómo cuidar la tierra Sí Qué lindo lo que me cuentas, Camote Sí, Elvita, sí Y te cuento que también Me enseñó a usar las botellas como macetas Rehusar los objetos es muy importante Porque nos permite reducir la cantidad De residuos que vamos dejando Y que tanto daño le hacen a nuestra madre tierra Elvita, ¿tú también sabes hacer compost? No, todavía no sé, Camote Pero ya sé quién puede enseñarme ¿Me ayudas, Camote? Sí, sí, sí Yo, 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 yo Yo, yo, yo te enseño Yo te enseño Ahora, ahora regresando a casa Le digo a Juanita Que me dé todos los consejos Para hacer el compost Muy bien, Camote Bueno, familias Llegó el final del programa No No, 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 no Sí, pero nos encontramos la próxima semana, Camote Familias Las invitamos a cantar con sus hijas e hijos Las canciones que ustedes recuerden Y que juntos disfruten de un momento de risas De juego Y de movimiento Eso me gusta Chao Chao, 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 chao Familias, chao Adiós, familia Aprenda en casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú